¿Pero así tan rápido? Bueno, a ver, tan rápido. Este trámite yo lo empecé hace mucho tiempo, Luz. ¿Y por qué no me habías dicho nada, Inoa? Pues porque fue hace mucho y ni siquiera te conocía y estaba en una lista de espera interminable, siendo madre soltera. Era complicadísimo. Ya, no sé, pero me hubiese gustado que mi novia me contara que, no sé, que estaba haciendo ese proceso. Ya. Bueno, da igual, da igual nada. Perdón, que es que no quiero discutir. Yo tampoco quiero discutir cuánto tiempo llevamos discutiendo por lo mismo. Pues mira, ya ni lo sé. Y míranos, aún así, estamos aquí viviendo juntas. Luz, es que tú eres mi prioridad, ¿vale? Y yo ya no lo puedo tener más claro, ¿vale? Y si tú no quieres ese bebé, pues buscaremos otra opción. No, 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 no vas a hacer eso, no te voy a dejar que hagas eso, no. Que sí. Que no, que no, que tú quieres ser madre desde hace mucho y te están dando la oportunidad de serlo. Que no, no voy a permitir que lo rechaces así. Tú eres mi prioridad, te lo repito. Ya, ahora, ahora. Pero cuando llegue ese bebé, cuando le mienes a los ojos y cuando lo tengas en tus brazos, es que va a empezar a ser tu prioridad ese bebé. Sí, sí. No, porque no lo voy a conocer. No, no, no digas eso. Luz, es mi decisión. No, 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 es que no me parece bien. O sea, no sé, debe haber alguna forma de que tú puedas ser madre, yo qué sé. Sí, imagínate que yo te conozco con un hijo, que tú ya tienes un hijo de antes y de repente nos conocemos y nos enamoramos y empezamos a salir juntas, vivimos juntas. Y yo, pues, pues, sería la novia de la madre de ese bebé. La novia de la madre de ese bebé, claro. Sí. Y no sé, también puedo ser la novia de la madre de tu bebé. A ver, Luz. ¿Tú estás segura? Sí. Eres la mejor. El 65% de las parejas donde alguno tenía un hijo previo, prospera. Y la mitad de ese 65% después tienen más hijos juntos. Ya, John, pero es que esto es distinto, porque Inoa va a tener un hijo ella ahora, sola, estando conmigo. Sí. Sí. A ver, ¿hay estadísticas de eso? Claro, no te preocupes, hay estadísticas de todo, yo lo encuentro todo, tú no te preocupes. Déjame que busque, ¿no? Ya verás. A ver. Aquí está, aquí, aquí, aquí. Tener un hijo sola cuando estás en pareja. Sí. Porque es un error y no debería... Que está bien, joder, que esto es un clickbait. Escúchame, que está bien, que a veces esto no... A lo mejor lo que le he propuesto es una locura. No, 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 porque sois vosotras. Os queréis. Ya, pero es que a veces no basta con querer, señor. ¿Qué? 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 Que no me gusta esta actitud. El himno de la Leti jamás me ha emocionado a mí tanto como cuando cantaba el himno de la Leti para que firmieras. ¿Verdad, Carlos? Hola, Carlos. Quédate un momento con él que estoy deseando ir al baño. No, papá. Sí, lo siento. Carlos, te quedas con Luz. Hola, Carlos. Cuídala. Yo soy Luz. Hola. Hola. Bien. Bien, ¿tú o tú qué tal? Bien. Oye, ¿podemos hablar un momento? Sí, hablemos. ¿Qué te has rayado? Me he rayado, me he rayado, sí. Ya. Es que era muy bonito todo comparado con que fuese real. A ver, hay no hay que ver cómo te digo esto, que no quiero ser la novia de la madre de ese bebé. Ya. Lo siento. No, no tienes que sentirlo porque es normal, no vas a tomar una decisión así si no quieres. Claro. Ese es el tema, sí. Sí, así que mañana llamo al centro de adopción y les digo que no se puede. Que no, que no, que no, que no, 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 no vas a hacer eso. Luz, por favor, ya está, eres mi prioridad, ¿vale? Y me gustaría tenerlo todo. Pues sí, me gustaría tenerlo todo, pero es que tengo que elegir. Y eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y te elijo a ti porque te quiero y no te quiero perder porque te quiero demasiado, Luz. Que no te quiero cortar, pero es que te tengo que cortar porque te tengo que decir algo y... No, no me digas que te sientes culpable porque de verdad que nos conocemos y no te sientas culpable ni mucho más. No, 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 no me siento culpable de verdad. Es que estoy, es que estoy muy segura y, y, y lo tengo claro. Que, que a ver, Ainoa, que tú sabes que, que yo no soy de ir por libre por ahí, que no, que a mí me gusta, a mí me gusta compartir las cosas y me gusta compartir lo bueno y, y lo malo y... Y, y si tengo que compartir caca de bebé, pues, pues lo comparto. Sí, ¿qué dices, Luz? Pues que no, que no quiero ser la novia de la madre de ese bebé y que, que quiero ser su mamá, su otra mamá. Ainoa, por Dios, y la Virgen di algo, que es que yo estoy temblando ahora mismo, que es que necesito que me digas algo. Es que la madre que te parió. ¿Estás loca? Ya, ya, lo siento, perdón, perdón que te he mareado muchísimo, pero es que me he, me he dado cuenta de que, de que quiero tener una familia contigo. Que es muy fuerte, Luz. Es muy fuerte, que, que, que dentro de un mes vamos a tener aquí un bebé, es que es muy fuerte. Ay, Dios. Pero una condición. ¿Qué? Sí. Ay, Dios. Pero una condición. ¿Qué? Lo que tú me pidas. O sea, pídeme lo que, vamos, lo que te dé la gana. Dime, 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 yo lo hago. Ya. Voy. Luz. Que, que, que si quieres ser mi pareja, de hecho. Yo ya no voy a ser un impedimento. Todo el mundo me dice que era gilipollas. No sé, Paula, Tristán, todo el mundo. Yo me quedo con ese deo para mí sola. Que, bueno, que veníamos a contaros que, que hay no hay yo, vamos a hacernos pareja de hecho.